¡Ey, morena, que tempero! ¡Ay, cigana, que tempero! ¡Oxero du Crabón! Yo vendería un sueño de antes para llenar la noche de palabras. Yo arrancaría tus bellos ojos para colmar el mundo de tristeza. Y amanece acusamiento de colores, fuego y tierra que en derrotas se consuelan. Sigue siendo un vendaval anticipado que rompe y acecha mi calma. ¡Que rompe! No recuerdas los clavos y las flores, ilumina de fuerza el corazón. Y el ciego sol acaricia lento el sol. Anda despacio, no vaya a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.